Fundamentalmente compartimos con el gobernador, debatimos los macronúmeros, los grandes números del proyecto de presupuesto que será presentado, como corresponde formalmente a la legislatura provincial antes del día 15 de octubre. Y obviamente, presupuesto que muestra a las claras el esfuerzo que venimos haciendo, esta política de gobierno que Gustavo Bordet lleva desde el primer día de gestión, que es fundamentalmente hacer muy eficiente el gasto, sin resentir servicios, sin obviamente despedir ningún trabajador de la administración pública, pero realmente vamos a presentar para el 2019 un presupuesto muy equilibrado. Fundamentalmente con la responsabilidad en este momento, en este tiempo, donde toda la cuestión macroeconómica, decisiones del gobierno nacional, variaciones del tipo de cambio, una inflación bastante complicada para frenarla. Bueno, en este contexto realmente estamos muy conformes de este proyecto de presupuesto. Es la prioridad del gobernador desde que empezamos a trabajar este proyecto, fundamentalmente en dos sectores, el sector de salud y el sector de desarrollo social, donde van a tener las mayores ampliaciones respecto a la ejecución del 2018, porque entendemos que en este momento lo social está muy complicado y así el gobernador ha dispuesto que en estas partidas no solamente incrementar los fondos provinciales que habitualmente se venían aplicando, sino también hacer frente con rentas de la provincia en aquellos casos que desarrollo social con la caída de la recaudación de la ley 4035, por ejemplo, que obtiene menos recursos, esos recursos serán atendidos con rentas generales, y también en el área de salud, algunos programas que reciente el gobierno nacional o que no los está cumpliendo en tiempo y forma, obviamente también vamos a contemplar en nuestro presupuesto la alternativa de poder sostener esas políticas de salud.